Bueno, nos encontramos en la sala de Víctor Humarea del Centro Cultural San Marcos. Vamos a conversar con Abel Salazar, el escultor que nos está acompañando acá, que es parte de esta muestra colectiva. Abel, 360, simbiosis continua. Cuéntanos un poco de este proyecto. 360 implica el vuelo creativo a la redonda en cuanto a cada artista, ¿no? Toda vuelta, va girando, la creación va girando, viene de sí hacia ella y va de ella hacia él y de simbiosis continua porque estamos en total simbiosis continuándonos con la carrera. Ese, en sí, el porqué título da muestra, ¿no? La continuidad, la simbiosis, es redundar siempre en lo que es la creatividad del arte. Bueno, acá por lo que ves está presentando pintura y también escultura. Sí. Creo que son tres piezas, tres obras por artista. En cuanto a pintura, cuatro y en cuanto a escultura, tres por cada uno. Esa es la idea. Cuatro pinturas por cada colega, pintor que son cuatro y tres esculturas. Somos tres nueve, pero eso es suficiente. Cada obra tiene su propio espacio y bien ganado en lo que es el contexto de la sala, ¿no? Lo que marca acá esta muestra es la fuerza del color, sin duda. Sí, sobre todo en los escultores racionales, tanto Jaime como yo. Bueno, él es arquitecto, que ha incursionado muy bien desde hace cuatro o cinco años la escultura y tiene esa vena arquitectónica, estructural, constructivista, al igual que en mi caso, ¿no? Yo sí soy escultor de carrera, pero hay una analogía. Y también coincidimos en el mismo material, el acero pintado. Lo que sorprende es el espacio. ¿En el Centro Cultural San Marcos se ha puesto las pilas, se puede decir? Yo creo que de hace años, ¿verdad? Desde comienzos de los 2000, que empezó la restauración gradualmente, para lo que tiene todo el Centro Cultural, se ha ido ganando más espacio, más salas, más... Y las muestras que se hacen son a uno, esto es una buena prueba de ello. El 25 de abril se inaugura la sala permanente de la colección de arte con el ponerno de la casona, en el segundo patio, 25 de abril, que hoy en la primicia, bueno, tengo la suerte, tengo una obra de un metro veinte, roja, como esta. En esta línea, una obra hermanada con esta, bueno, ya tengo que eso, es el 25 de abril. El 25 de abril. Sí, ahí coincidiremos.